Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Viviana y en este video, si como lo están viendo, la colección de Bunny, por fin pude conseguir muchas cositas de Bunny y vamos a verlo más de cerca, esta pluma gigante que ya es un clásico de Pritcher, miren que bonito está, vamos a ver de que color pinta y negro, y luego esta otra plumita, y luego esta otra plumita, así, que es así, a bien rosa y blanco, pero a mi me gusta el azul, así que, veamos como pinta, su punta es así, y pinta, super bien, igual en negro, luego estas tres que vienen en un solo empaque, veamos como pintan, su punta es así, y son como de las que venden en un solo, negro, luego estos que son unos portavasos, yo los quería blanco, pero no encontré en blanco, así que, me traje los rosas, son así, son muy bonitos, luego estos cubres, ya ves, que veamos como se ven, y se mira así, oh, se ve muy precioso, luego estas notas adhesivas, que son mis favoritas, trae cuarenta y miren, son preciosas, esta es una de las cosas favoritas, igual es un clásico de tricho, siempre le sacan todas las colecciones, pero que comecitos tan bonitos, y esta libreta, me encantó, porque es de pasta dura, vamos a ver como es por dentro, es así, a raya, y viene cocida, así que, super bien, bien rosa, pero a mi me encanta el azul, así que, el aquí está, este borrador en forma de zanahoria, está super bonito, vamos a abrirlo para ver como es, y pues es así, está bien bonito, bien chute, y se le quita este, está super bien, luego estas chinches, que dice que trae dos cepillas, están bien bonitas, esta que es una alcantía, yo la quería para poner mis lápices, pero no, si bien, las que hice ya, no, esto, me voy a ocupar de decoración, estos que son los clips, vamos a ver como se ven, y así se ven, ¿a poco no están bien hermosos? y estos que son mi envase de vidrio, son bonitos, yo los ocupo para mis normalidades, y luego este, que es una bolsa multiuso, pero que creen, no me di cuenta que ya no traía el llaverito de conisito, aún así, está super bonito, y por último, este folder que se me hace super bonito, había en azul, pero me gustó este, y bueno, pues esta no es de prichos, esta la compré en mesones, pero es de conisito, y se dice super bonita, veamos como pinta, y pinta super bien, me encanta, y bueno, ya para finalizar este video, estas son cosas de la colección de frases y de fun, y las encontré en oferta, este que es un identificador para mochilas, en 11 pesos, estos chinches, de la colección de frases, en 11, y las pintitas de frases, en 8, y bueno, pues estos fueron mis compritas de la colección boni, espero les haya gustado este video, y les invito a que se suscriban a mi canal, para ver más colecciones de prichos, adiós.